Hola gente, ¿todo bien? Acá les traigo el segundo capítulo de la serie Acá ven que se retrasó un poquito porque no se guarda justamente donde quedamos la otra vez Pero bueno, vamos a seguir con esta serie y espero que les guste este capítulo Como le dije recién gente, no se guardó bien ahí así que vamos a tener que hacer todo de vuelta Es una cagadita pero bueno, algo es algo No, no, eso por pelotear Vamos a usarlo bien porque Vamos a hacerlo bien porque si no Morí Y acá es donde nos habíamos quedado Vamos a seguir, a ver, a ver, a ver Oh, me cagué todo Me cagué todo Me cagué hasta las patas ¡Hala! ¡Qué asco! ¡No, qué asco! Esos cosos No me gusta nada, no me gusta nada No me gusta nada, no me gusta nada No me gusta nada, no me gusta nada No me gusta nada Vámonos, dale Sí, 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 sí Salí de acá, salí de acá, salí de acá Uh, uh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Uh A ver si voy por acá ¿Qué es esto? ¿Dónde es la caridad? Busca el premio ¿Dónde es la caridad? ¿Qué es lo que nos dipíes? ¿Dónde es la caridad? ¿Dónde es la caridad? Ahí les dejo gente Por si después querían leer Así que pasen el video si querían ver Amigo pobre pibe ese Se aplastó por todo Le metieron 700 flechas Pobrecito A ver ¿Qué? que asco el agua esta loco a ver aca supongo que tengo que subir ahí arriba es que tengo que seguir para atras ah no mira ahi esta ah 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 ostras no no ah 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 vamos a tener que hacer un trabajo vamos a investigar por acá creo que sí no, bueno, no se puede hacer esperen gente, que tengo que subir la sensibilidad del juego porque no sensibilidad apuntado para ver hijau por qué Que no tiene un poco que se mueve tan lenta La cámara No lo logro entender ¿Se puede subir por acá? No A ver a ver Rompemos Y rompemos Mira como sube el agua Mira como sube el agua Creo que ahí Por acá Por acá Y acá ¿Qué hay que hacer? Hay que pegarlo aquí de acá No Ahora hay que ir acá Se puede Lo adivinamos ¿Qué pasa ahí? A ver Escalamos por acá Ahí que irá Ahí que irá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casi caigo ahí Casi caigo ahí ¡Hala! Ah, mirá Acá Ahí les dejo Pausen si quieren leer Mejor me caer Un poquito más lento No lo podía No lo podían ir a la mano Una coseta ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Me acabe? No, tampoco Parece que tampoco ¿Por dónde tengo que ir? ¡Aca! ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! ¡Saltó ese! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ufa! ¿Casi muere otra vez? ¡Sí! ¿Qué es eso que lo hice ahí? ¡Ah! ¡Grabajo! Lo voy a saltar Por si Por si algo pasa ¿Qué hay que hacer acá? No, casi yo Creo que hay que cruzar ahí, gente Si os digo la verdad Creo que hay que cruzar ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, había que cruzar acá ¿Qué es esto? Pueden intercambiar monedas antiguas por mejoras y equipo ¡Ostras! A ver acá Acá hay que pegar el cuadradito ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Supongo que ahí, ¿no? Ok, tengo que subir acá Y luego subir ahí No No habrá que hacer Vamos a ver A ver cómo se descifra esto Ok Sí, salto acá Porque sí La papalaja Creo que ya sé que hay que hacer Ay, lo vi Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Ya vi qué hay que hacer Vamos Eso Sí, sí, sí Rápido 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 Ahí está el blanquito A ver Capaz que Sí Aaaaaah N- Me hace Mínstein Mínенная Mínенная Mín탁 Mán tú No 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 Just auch ¿Qué son estos bolos? ¿Apletaban disparando antes? ¿Será? ¡Van a apletar todo! ¡Hola, pucha! ¡Hola, pucha! Creo que la pida se metía adentro, ¿eh? ¡Hola, pucha! ¡Hola, pucha! ¡Oh! 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 ¡Mirad! ¡Oh! Se mueve solo Tengo un leco, un leco Corre, 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 corre No A la mierda Corre, corre, corre Por acá, por acá, por acá Corre, 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 corre No, no, no Corre, corre, corre 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 No, no, no No, no, no Uh, uh Uh, uh Amigo Qué pasó Acaculado Qué es esto A la Ver Vérgoles Mansion Craft A ver La tecla de crujir papeles La tecla Oop Un 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 Juno. 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 Genie. Juno. Genie. es como re hucharte no sé No, 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 no... No vamos a morir porque la protanita pie. ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? ¡Ah, pero es re duro el pibe! ¡Es durísimo, culiado! ¡Eso, eso! ¡Rompele la cara! ¡Uh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ojo con el libro! ¡Ojo con ese libro! ¡Pégalo un tiro! ¡Pégalo un tiro! ¡Ahora se va a romar la lengua! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó acá? ¡Por Dios! ¡Ahí! Esperen gente, paso un segundito, perdónenme, pero... ¡Oh! Oh... ¡Eso, que se va a romper! No, 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 no. Bueno, gente, vámonos dejando acá y bueno, espero que les haya gustado y chau chau.